Buenos días a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a la entrega del acto de la primera edición de los premios Impulsa al autoempleo. Me hubiera gustado hacer el acto en otro formato, pero la emergencia sanitaria no has hecho que lo tengamos que hacer online, pero esta nueva tecnología nos permite que ahora mismo estéis conectados muchos y muchas de vosotros, de vuestras casas, domicilios, trabajo, transporte público y que podáis seguir este acto. Yo soy Javier Pérez de Curroja y os presento a mi compañera Lara Vidal. Buenos días. Y vamos a ser las dos personas que vamos a presentar y guiar este primer acto de entrega de los premios Impulsa al autoempleo. Y ahora, qué mejor que empezar que escuchar las palabras de nuestro presidente, Javier Senen. Buenos días. Os doy la bienvenida al acto de entrega de la primera edición de los premios Impulsa al autoempleo, una iniciativa de Curroja para apoyar a las personas autónomas y emprendedoras en el contexto de la pandemia. Estamos viviendo un 2020 realmente complejo para toda la sociedad. Cruz Roja, para hacer frente a esta grave situación de crisis sanitaria, económica y social, ha movilizado sus capacidades, personas y recursos a través del plan Cruz Roja Responde para reducir el impacto del COVID-19 en las personas más afectadas. Nuestra organización ha estado desde el primer momento ayudando a las personas, intensificando los programas de empleo, sabiendo que el impacto en el entorno laboral iba a ser especialmente profundo. Desde hace años hemos acompañado a 16.000 personas emprendedoras apoyando la creación y consolidación de más de 1.700 iniciativas de autoempleo y hoy este es uno de los colectivos más afectados por esta crisis. El cierre y la paralización de actividades económicas no esenciales, la baja capacidad adquisitiva de muchas personas, las restricciones a la movilidad, etcétera, hace que las personas autónomas y emprendedoras estén viviendo un periodo de gran desánimo y endeudamiento y que sus negocios estén en un serio riesgo de supervivencia. Desde Cruz Roja hemos querido poner nuestro granito de arena apoyándolas aún más mediante un asesoramiento especializado en la reactivación y consolidación de sus negocios, la mediación para obtener nuevos recursos financieros y ayudas que mejoren su liquidez. Entregamos los premios Impulsa hoy en el Día Mundial de la Mujer Emprendedora, reforzando también nuestro compromiso en la reducción de la brecha de género y apoyando a aquellas mujeres que teniendo competencias e ideas de negocio viables cuentan con dificultades para crear y consolidar sus proyectos. Valoramos que ahora es más importante que nunca reconocer y apoyar a quienes, a pesar de tener importantes barreras en su contra, tomaron la decisión de crear su propio empleo, generando así bienestar para sus familias, empleo y riqueza dentro de la economía española. Estos premios nacen con esa intención de reconocimiento. Quiero destacar el gran nivel de las más de 100 propuestas presentadas. Ha sido realmente complicado designar a las 23 candidaturas finalistas y a las 13 premiadas. Propuestas muy variadas por su origen, por su diversidad territorial, por su actividad económica. Y quiero agradecer el apoyo del personal voluntario y técnico que acompañó estas propuestas, al grupo de expertos y expertas que analizaron con minuciosidad cada una de ellas y al jurado que participó activamente en la valoración realmente compleja por el alto nivel de candidaturas presentadas. Ha llegado el momento de conocer las candidaturas que finalmente han sido premiadas. Comenzamos. Primera edición Premios Impulsa al autoempleo. ¿Qué es el Proyecto Impulsa? Desde Impulsa, de Cruz Roja, intervenimos con personas que cuentan con importantes barreras y dificultades en su camino al autoempleo, actuando para reducir las brechas de género, promoviendo sus competencias emprendedoras, facilitando el acceso a la financiación y ofreciendo un asesoramiento personalizado. Resultados. Desde su lanzamiento en 2008, hemos dado respuesta a más de 16.000 personas interesadas en el emprendimiento, apoyando la creación y consolidación de 1.700 empresas. Y ahora damos un paso más. Los Premios Impulsa al autoempleo apoyan y reconocen las iniciativas de autoempleo y consolidación de negocios, promoviendo la igualdad de oportunidades en el emprendimiento en el contexto actual de pandemia. En 2020 se han presentado 108 candidaturas, el 68% de ellas lideradas por mujeres autónomas y emprendedoras, de las que han quedado finalistas 23, valoradas por un jurado de expertos de 8 personas. Se contemplan cuatro categorías generales de proyectos apoyados por Cruz Roja. Categoría Creación. Iniciativas lanzadas en 2019 que continúan en activo. Categoría Consolidación. Para proyectos con una trayectoria de más de tres años. Categoría Emprendedoras. Para apoyar y reconocer iniciativas de autoempleo femenino. Categoría Iniciativa Autoempleo. Para iniciativas puestas en marcha durante la pandemia y que continúen en activo. Y una categoría especial para proyectos creados durante la pandemia sin vinculación a Cruz Roja. ¿Quieres saber quiénes son los ganadores? Estás a punto de averiguarlo. Primera edición Premios Impulsa. Muchas gracias a nuestro presidente. Yo creo que con sus palabras y a través del vídeo que habéis podido observar queda claramente cómo podéis ver y observar la importancia y la pertinencia de los premios Impulsa al Autoempleo. Ahora vamos a continuar con un espacio de diálogo con nuestras personas que se han reunido y que han formado parte del jurado experto y que han tenido realmente una decisión muy compleja debido al gran nivel de las candidaturas. Paso a presentar a las personas del jurado empezando por tres personas que desgraciadamente por motivos de agenda y motivos profesionales no se han podido conectar y participar habitualmente durante el acto. En primer lugar quería presentar a Ana Lagares de la Asociación General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a David Albadalejo, responsable de extranjería y de emprendimiento de la Asociación de Trabajadores Autónomos y por último a Javier Calvo, director de franquicias y emprendedores de la revista El Economista. Muchas gracias y muchas gracias por participar en el jurado. Y ahora a continuación pasamos con los miembros del jurado que afortunadamente sí se han podido conectar y nos acompañan virtualmente. Empiezo presentando a nuestra presidenta de Curroja, Lleida Dolors Curia. Continuamos con Rafael Gandía, presidente de Curroja en la Comunidad Valenciana. También os quiero presentar a Begoña Suárez, subdirectora general de emprendimiento del Instituto de la Mujer. Bienvenidos, continuo presentando a Lola Lepus, de Microban, gestora de área de negocio y de relación con entidades colaboradoras. Y por último nos acompaña desde el mundo académico Carlos Ballestero, de la Universidad Comillas en Madrid, director de la Consultoría de Emprendimiento Social y Cade y de la Cátedra de Impacto Social. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Pues para empezar este diálogo, me gustaría empezar con Dolors. Muchas gracias, bienvenida. Gracias. Pues mi pregunta en este caso, Dolors, me gustaría que nos comentases en función de tu experiencia y en función de tu conocimiento, ¿cómo valoras esta iniciativa de los Premios Impulsa en un contexto tan complicado, donde las personas autónomas y emprendedoras necesitan más que nunca el apoyo para la reactivación y consolidación de sus negocios? Bueno, buenos días a todos. Ante todo, creo, como todos los miembros del jurado, ha sido un placer formar parte del jurado en esta primera edición de este estudio de la iniciativa de Junio Roja. Y contestando a la pregunta, yo creo que es fundamental en estos momentos dar visibilidad a iniciativas de autoempleo, porque nuestro país es un país de microempresas y ellas son nuestro músculo económico y creo que lo tenemos que tener en valor. Aparte, todos sabemos que como consecuencia de la pandemia que estamos viviendo en estos momentos, estas empresas están viviendo una situación muy difícil y compleja, que amenaza su continuidad y creo que merecen todo nuestro apoyo, como estamos haciendo hoy. Me gustaría también decir que por parte nuestra, o parte de todos creo que lo compartimos, que ha sido muy enriquecedor conocer las historias que hay detrás de cada idea de negocio. Son historias personales, de esfuerzo, de llamar a muchas fuerzas, de pasar noches sin dormir también, creo yo, para dar formato a una idea y convertirla en un mundo. Aparte, quería destacar un día como hoy, como Día Mundial de la Mujer Entredora, destacar de forma especial todas las iniciativas que han sido lideradas por mujeres entrededoras. Creo que en este día vale la pena destacarlo y lo valoraría, como veis, muy positivamente. Creo que en estos momentos son necesarias estas iniciativas y por Roja tenemos que estar ahí en estos momentos y estamos, como siempre. Y esta es mi valoración inicial que hago. Supongo que mis compañeros también aportarán más valoraciones. Yo estoy de acuerdo que por la valentía y por siempre las ideas que presentan y por una microeconomía que son las personas emprendedoras y autónomas, que hoy en este país, que tenemos que hablar más que nunca desde Curroja y de todas las instituciones y administración, pues darle ese apoyo que necesitan. Me gustaría continuar ahora con Rafael. Buenos días, Rafael. Buenos días. Me gustaría hacerte la pregunta que creo que mucha gente desde donde están mirando el acto tienen el interés de conocer cómo ha sido esa valoración, que ha sido tan compleja, esa valoración de las candidaturas finalistas y cómo finalmente hemos conseguido, con una decisión, como he comentado, muy reñida, pero finalmente tomar la decisión de las candidaturas que posteriormente comunicaremos que van a ser premiadas. Sí. Bueno, en primer lugar, también quiero agradecer que se me haya permitido participar en este jurado, porque realmente ha sido una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, como ha dicho Dolors, porque hemos podido ver historias reales de gente luchadora, de gente que parte de unas situaciones muy complicadas en muchos casos, pero que tienen el coraje y la determinación para salir de estas situaciones o intentar salir de las situaciones por sus propios medios. Esto realmente es muy admirable. La valoración no puede ser otra que muy alta. Y no es por decirlo. Yo creo que hay una serie de elementos comunes que se juntan en muchos de los proyectos que se han presentado. Yo destacaría la creatividad e innovación, incluso en aquellos que optaban por actividades muy tradicionales o con una competencia muy clara, mucha oferta. Dentro de esto siempre había un aspecto diferencial que les permitía poder ofrecer algo diferente a los demás. Luego, en la mayoría, yo diría en todos los casos, son propuestas con los pies en el suelo, con los riesgos tasados, pero muy valientes, muy valientes y con una ilusión impresionante. Yo destacaría también la capacidad de adaptación. Ninguna de todas estas propuestas se ha librado, lógicamente, de los efectos de la pandemia. Y todos han reaccionado ampliando oferta, digitalizando el proyecto en la medida de sus posibilidades. Es decir, cambiando un poco el enfoque para poder adaptarse a esa situación de confinamiento que hemos vivido todos. Y yo destacaría, finalmente, algunos aspectos interesantes. Hay muchas mujeres. Hay proyectos que lo que intentan también es trabajar para la España vaciada y al mundo muy bonito en ese sentido. Todos muestran una preocupación por el respeto al medio ambiente y por la sostenibilidad del negocio. Y nada más. Pues esto nos demuestra la importancia de ayudar a veces solamente con acompañar a tanta ilusión, con tantas ganas, pues es suficiente. La decisión, desde luego, no fue sencilla y en alguna categoría tuvimos que recurrir a votaciones de desempate. Esto lo dice todo. Hubo momentos en que tuvimos que volver a votar para poder dilucidar el orden de las propuestas porque realmente las puntuaciones fueron altas en la mayoría de los casos. Y nada más. Mi admiración y mis deseos de éxito a todo el mundo. Muchas gracias, Rafael. Y bueno, al menos vemos que pudiste disfrutar todos los miembros del jurado a la hora de valorar las candidaturas. Que como has comentado, Rafael, pues dentro de un contexto complicado has demostrado versatilidad, adaptabilidad, sobre todo mucha creatividad y mucho trabajo y mucho esfuerzo. Me gustaría continuar ahora con Lola Lepus, de Microbank. Lola, me gustaría preguntarte cómo ha sido tu y vuestra aportación desde Microbank con esa relación tan especial que tenemos desde Curroja para apoyar desde la financiación a las personas autónomas y emprendedoras. Bueno, buenos días, Javier, y buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarnos a estar aquí, por habernos hecho partícipes de esta experiencia, de este jurado y de estos primeros premios Impulsa. Bueno, yo creo que coincido con todos los miembros del jurado en que participar ha sido muy enriquecedor para todos. La selección de los ganadores ha sido muy difícil, como han comentado, porque todos los proyectos tienen un gran recorrido. Particularmente para nosotros en Microbank, o para mí desde Microbank, es muy gratificante ver cómo los proyectos que han contado con nuestro apoyo financiero, con la línea de financiación que tenemos con entidades colaboradoras, están siendo un éxito. Porque de las 23 candidaturas, más de la mitad han obtenido financiación a través de nuestra línea de microcréditos para emprendedores, con el apoyo de la Cruz Roja. Todos los participantes tienen muchísimo valor, nos han contagiado además su ilusión, nos han hecho valorar el esfuerzo de su día a día, de su capacidad de adaptación. Es una lección para todos, frente a la situación actual. Lo que estamos viviendo está de no rendirse y de seguir adelante. Y en definitiva, una experiencia muy reconfortante, saber que todos estamos aportando, o que hemos podido aportar nuestro grano de arena para contribuir a que ellos hagan realidad sus ilusiones y que además del impulso que reciben desde la Cruz Roja, por nuestra parte, hayan tenido además muchos de ellos ese apoyo financiero. Muchas gracias, Lola. Y completamente de acuerdo que seguiremos avanzando para apoyar una de las grandes barreras que muchas personas tienen a la hora de crear su empresa y consolidarla, como es, por supuesto, los recursos financieros que necesitan. Bueno, y ahora para continuar, me gustaría recurrir, preguntar a nuestro miembro académico con una pregunta, permíteme, Carlos, un poquito más técnica, te lo voy a poner un poquito a lo mejor más difícil, ¿no?, desde tu visión, a ver si nos puedes comentar. ¿Cómo has podido ver ese proceso en que muchas están de creación, otras ya de consolidación, teniendo en cuenta el contexto? ¿Cómo valoras las candidaturas presentadas? Bueno, me lo vas a poner, ante todo, muchísimas gracias por invitarnos a ser parte del jurado y por invitarnos a participar de este proceso. Lo segundo, si me lo vas a poner más difícil que la decisión que hemos tenido que tomar, esto va a ser muy complicado, porque reconozco que la decisión siempre es complicada. Y lo tercero, no os preocupéis que no me voy a enrollar en plan profesor académico, porque estoy seguro que la mayor parte de los asistentes y, sobre todo, de los candidatos, lo que están diciendo es a ver si se callan ya los dos jurados y nos dicen quién ha ganado y dan la noticia, ¿no? Así que no voy a soltar aquí ningún discurso ni ninguna clase. A mí el proceso me ha gustado. Me han gustado mucho las categorías. Tengo que decir que las categorías, sobre todo aquellas que tienen que ver con cómo hemos reaccionado, como decía antes alguno de mis compañeros y compañeras, cómo, incluso si ya emprender es difícil, incluso en estos tiempos de pandemia, de COVID, etcétera, etcétera, y en situaciones, además, complicadas, o de demografía, o de entorno, o de tal, tenemos que reaccionar, pues a mí me parece que es fundamental, ¿no? El tener esa ilusión, esa motivación, muchas veces llevada desde la necesidad, ¿no? De no tengo más remedio que emprender porque estamos viviendo esto y es la salida para adelante. Así que enhorabuena a todas las personas que se han presentado y que lo han intentado con independencia de que ganen o no ganen. Yo creo que el proceso ha sido, primero, muy participativo, y eso yo creo que es importante y le da una garantía a estos premios de rigor, de rigor en la elección de los finalistas, de la elección en los que finalmente han ganado, y bueno, pues hemos tenido que trabajar. Segundo, yo creo que el… Y esto es felicitar, y no es por peloteo a Cruz Roja, pero el jurado, yo creo que es un jurado muy participado y muy heterogéneo, pero a la vez con personas que venimos de diversos ámbitos y que aportamos cada uno un granito de arena muy diferente, pero muy diverso, y que en esa diversidad también está la riqueza. Así que yo creo, y no es por echarnos flores al jurado, pero yo creo que el poder decir que he sido ganador o finalista en los premios Impulsa de Cruz Roja con este jurado, pues le da un cierto prestigio o un cierto marchamo de calidad, es decir, bueno, gané con unas personas tan exigentes y tan complicadas como las que estamos aquí detrás, que hemos tenido que trabajar mucho y nos lo habéis puesto difícil. Yo simplemente decir, bueno, pues animaros a seguir, tanto si ganáis como no ganáis, y además animaros a seguir intentándolo y a buscarlo. Desde la universidad, además, yo creo que podemos siempre estar dispuestos. La universidad siempre ha sido vista como la Torre de Marfil, donde no nos preocupamos de los problemas sociales, y al menos desde la mía, pues quiero lanzar esa idea de compromiso de los alumnos, de los profesores y de toda la comunidad universitaria para poder acompañar porque es realmente donde está el aprendizaje. Así que, bueno, pues daros la enhorabuena, daros las gracias, decir que ha sido un proceso muy largo, muy complicado, muy participado y muy diverso, y que si estáis aquí es porque lo merecéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y la verdad es que ha sido un placer también contar contigo y con la universidad, comillas, y no te preocupes que para la próxima edición también os fichamos. Ya hablaremos. Y ahora, para terminar y para cerrar este espacio del jurado, me gustaría dar la palabra a Begoña Suárez, su directora general de emprendimiento del Instituto de la Mujer, porque hoy, 19 de noviembre, siendo un día tan importante como es, ya que es el Día de la Mujer Emprendedora, me gustaría preguntarte, Begoña, ¿cómo ha sido tu visión? ¿Cómo ves que se está reduciendo poco a poco esa brecha de género en el emprendimiento? ¿Cómo definirías que nos encontramos ahora mismo si hablásemos de emprendimiento femenino? Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Antes de estar en la pregunta, quiero agradecer a Cruz Roja la organización de estos premios tan necesarios y el haber invitado al Instituto de la Mujer a participar como jurado, porque como ya han dicho mis compañeros y compañeras, ha sido un proceso muy enriquecedor, muy complicado, y la verdad es que hemos visto el alma y el esfuerzo que tantas personas, mujeres y hombres, pues han puesto en estos proyectos. Quiero también dar la enhorabuena a todos y a todas las participantes, pues por toda la valentía, la determinación que habéis puesto en estos proyectos, y bueno, especialmente a las personas que finalmente seáis finalistas y ganadoras. Y desde el Instituto de la Mujer, pues quiero también especialmente felicitar a las mujeres, que como ya se ha señalado, pues han participado muchísimo en estos concursos. El 70% de las candidaturas han sido de mujeres, así que enhorabuena, esto es una buenísima noticia. Y entrando ya en el contenido de la pregunta, pues efectivamente el 70% de participación de mujeres, pues es un claro indicador de que cada día son más las mujeres que optan al emprendimiento como una opción profesional. Y de hecho, si miramos cuantitativamente, pues el número de emprendedores mujeres y hombres cada día está más equilibrado. A primera vista parece una buena noticia, y creo que es una buena noticia, pero hay que rascar un poco más y analizar un poco más el fondo. Las mujeres todavía siguen emprendiendo más por necesidad que los hombres, aunque es verdad que en estas situaciones de crisis, pues también estas brechas se van lamentablemente disminuyendo, aunque hay más hombres que emprenden por necesidad. Pero bueno, todavía las mujeres tienen más dificultades para acceder al mercado laboral, tienen más dificultades también si tienen responsabilidades familiares, y que están como una necesidad, acceden al autoempleo. También tienen las mujeres dificultades específicas, por ejemplo, en el acceso al crédito, tienen dispuesta mucho más a acceder a la financiación. Se concentran en muy pocos sectores, que suelen ser sectores de pequeño tamaño, y que son percibidos muchas veces por los inversores como poco interesantes, a pesar de que hemos visto en la pandemia que son sectores esenciales para la vida, imprescindibles para la sociedad, y sin embargo, pues todavía no se les está dando y no se les da el valor que como sociedad y como inversores debería darse a estos proyectos. Pero quiero insiste también en una parte positiva. Las empresas que ponen en marcha a las mujeres son mucho más sostenibles en general que las que ponen en marcha a los hombres, tanto en lo que hace referencia al medio ambiente, como en lo que hace referencia a la supervivencia a largo plazo. Y sobre todo en los momentos de crisis económica, las mujeres, las empresas que ponen en marcha a las mujeres, soportan mucho mejor las dificultades económicas, y si nos guiamos, por ejemplo, por la crisis anterior, pues la mayoría de los proyectos o empresas que desaparecieron fueron empresas mayoritariamente lideradas por hombres. Y entonces, precisamente, como decía Javier, hoy que es el Día Internacional de las Mujeres Emprendedoras, pues yo creo que es el día en el que tenemos que insistir en que es necesario impulsar políticas específicas y actuaciones específicas para romper estas brechas y estas dificultades que siguen teniendo las mujeres emprendedoras, que no tiene que ser cosa de un día. Efectivamente, en el Instituto de la Mujer, pues mantenemos permanentemente, desde hace muchísimos años, líneas de apoyo específicas a las mujeres emprendedoras, muchas en colaboración con otras instituciones. Y bueno, quiero también poner de relieve el importante trabajo que hacen organizaciones como Cruz Roja, en este sentido, y sobre todo con las mujeres que más dificultades tienen. Yo creo que eso es una línea de actuación muy importante, actuaciones específicas, pero creo que hay otra línea que debemos de impulsar y que es tan importante como esta, y es que en todas las políticas, en todos los planes, y en todas las actuaciones que se lleven a cabo desde los departamentos ministeriales que promueven estas actuaciones, y en todos los ámbitos, públicos y privados, hay que incluir la perspectiva de género desde el principio. Cuando se ponen en marcha proyectos de apoyo al emprendimiento, hay que pensar que emprendedores son hombres, emprendedoras son mujeres, que las necesidades de unos y de otras son diferentes, y que en ese momento en el que nos ponemos a pensar en los proyectos y a diseñar las actuaciones, eso hay que tenerlo en cuenta, y yo creo que eso es uno de los retos que tenemos que abordar. Y ya finalmente, pues nada, insistir en la felicitación a todas las personas que han participado en este proyecto, que siempre es una satisfacción poder participar, y bueno, para nosotros, como os digo, como Instituto de la Mujer, pues el saber que hay 70% de mujeres que se han presentado, pues es algo muy gratificante, máxime hoy, pues emprender, pues hay que reconocer que es un acto de valentía, es un acto de optimismo, de confianza, y una muestra de talento y determinación. Así que nada, enhorabuena a Cruz Roja por este proyecto, enhorabuena a todas las personas participantes, y muchas gracias por habernos permitido participar en este proyecto. Muchas gracias, Begoña, por tus palabras. Completamente de acuerdo, que todavía hay que dar muchos pasos, para que poquito a poco se vaya reduciendo la brecha de género en el emprendimiento. En ese camino, tanto Cruz Roja como el Instituto de la Mujer, junto con otras entidades de administraciones, vamos de la mano. Pero como bien decía Begoña Recojo, de cómo esas empresas creadas por mujeres están demostrando una gran sostenibilidad y una gran capacidad de adaptación y de consolidación. Damos por cerrado este espacio del jurado. Muchas gracias a todos los miembros por participar. Espero que podamos contar con vosotros en próximas ediciones. Y bueno, ahora llega el momento que yo creo que hay mucha gente ya nerviosa en los sitios donde nos están conectados y están mirando el acto de entrega. Así que, bueno, sin más dilación, vamos a pasar a informar a las candidaturas finalistas. Primero, quiero recordar la cuantía bruta que estas personas van a recibir como dato para apoyar y para que puedan seguir avanzando dentro de sus negocios y dentro de sus proyectos. Así que, bueno, informar que dentro de la categoría general, de las cuatro categorías en este sentido, el tercer premio tendrá una cuantía de 2.000 euros, el segundo premio de 2.500 euros y el primer premio de 4.000 euros. Finalmente, la categoría especial tendrá un premio, valga la redundancia, especial con un premio de 2.000 euros. Y para empezar ya a comentar las candidaturas finalistas, paso la palabra a mi compañera Lara Vidal. Muchas gracias. Gracias, Lara. Muchas gracias. Gracias al jurado que nos ha dado su visión de la experiencia y como decía mi compañero, vamos a lo que todo el mundo está esperando que son las categorías finalistas y ganadores. En primer lugar, la categoría creación, es decir, iniciativas de autoempleo de reciente creación. En primer lugar, Mileni Castro desde Valencia con su negocio TVOX, una plataforma digital que utiliza el cómic para ofrecer servicios educativos, de entretenimiento y de ocio. Contamos también con Constantin Christie desde Tarragona con su negocio Lora del Patí, un bar-cafetería que ofrece ocio y entretenimiento para toda la familia. Tenemos también a Erika Cruz desde Córdoba con su negocio Semilla Coffee Shop, un negocio de degustación y venta de café de variedades sostenibles, naturales y de comercio justo. También contamos con Maridé García desde Granada con su negocio Dim Trump, una empresa familiar de servicios turísticos, de ocio y aventura que mezcla actividades tradicionales con innovación tecnológica. También, por último, contamos con Nieves Sánchez desde Córdoba con su negocio Le Canotier, un establecimiento que ofrece complementos de moda únicos adaptados al estilo de cada cliente. Y el resultado es tercer premio Mileni Castro desde Valencia con su negocio Tebeox. Enhorabuena Mileni. El segundo premio se va para Córdoba para Erika Cruz con su negocio Semilla Coffee Shop. Enhorabuena, enhorabuena a las dos. Y ahora vamos con el primer premio y para conocerlo contamos con la presidenta de Cruz Roja Granada, Eugenia Rodríguez Bailón. Eugenia, te tenemos por ahí. Buenos días. Hola, Eugenia. Cuando quieras, tienes la palabra para este premio. Buenos días. Es una ilusión tanto para mí como para la asamblea que represento tener el orgullo de comunicaros quién es el ganador del premio Impulsa en la categoría de creación. La ganadora, el ganador, en este caso, la ganadora es Doña Maridé García Díaz con la empresa D. Enhorabuena, Maridé. Tenéis la palabra. Tenéis la palabra. Enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias en este momento de felicidad para nosotros. Es una emoción muy grande. Y bueno, gracias a Dios por permitir en este momento, en estos momentos difíciles, darnos un poco de esperanza y de fe que sí se puede a nuestra familia, a nuestros hijos que son apoyo fundamental para hacer realidad esta meta a la Cruz Roja. A la Cruz Roja por su apoyo, por su labor incondicional con el emprendimiento y la innovación a Granada por darnos la apertura en esta hermosa ciudad y sobre todo a todas las personas que hicieron realidad este sueño. De verdad, muchísimas gracias a todos. Este triunfo le pertenece y es un honor llevar este premio porque con esto damos un poco de esperanza a que si nos toca empezar de cero es una oportunidad de ser valiente, hacerte más fuerte para lograr las metas. Gracias. Este triunfo es de todos. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Enhorabuena. De verdad que deseamos que estos premios sean ese impulso que ahora mismo necesitáis todas las personas valientes que habéis decidido elegir el camino del emprendimiento. Enhorabuena. Muchas gracias a todas las candidaturas que como decía el jurado ha sido muy complicado y enhorabuena enhorabuena de verdad a Jim Trump. Pasamos a la siguiente categoría la categoría consolidación casi lo más difícil en los tiempos que corren iniciativas de autoempleo con trayectoria consolidada. Iniciamos con el candidato Miguel Valero desde Madrid con su negocio Shocks Market la primera tienda en España exclusiva de venta de calcetines cuenta ya con tres tiendas físicas y una tienda online. Angélica Toro también desde Madrid con su negocio La Granja de venta de productos de alimentación ecológicos. Adrián Moreno desde León con su negocio Artezona una empresa de imagen corporativa de las mejores posicionadas de su zona experta en rótulos y vinilos para todo tipo de negocios. Tenemos también a Alejandro Raúl desde Murcia con su negocio El Tío de la Barca un negocio de alquiler de embarcaciones que cuenta con un barco solar y trece botes de paseo. Y por último en esta categoría de consolidación Manuela Paniagua con su negocio en Valladolid Estudio G-Mandí de servicios fotográficos creativos experta en foto de productos para páginas web. Y vamos a ver quiénes son los premiados y premiadas. En tercer lugar el tercer premio es para Adrián Moreno desde León con su negocio Artezona. Enhorabuena Adrián. En segundo lugar el segundo premio se va a Murcia para Alejandro Raúl con su negocio El Tío de la Barca y que esto sea un impulso para seguir dando muchos más paseos en esa barca por el Segura. Enhorabuena a ambos. Para conocer el primer premio contamos con Pilar Roy Merinero Presidenta de Cruz Roja Madrid Pilar bienvenida tienes la palabra para entregar este premio Pilar Muchas gracias es un privilegio estar aquí hoy con todos vosotros y con todas vosotras muchas gracias por dejarme comunicar quién es el ganador de esta categoría pero vamos a lo que importa El ganador del premio Impulsa en la categoría Consolidación es Miguel Valero Enhorabuena Enhorabuena Miguel de Socks Market la tienda de calcetines Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Gracias por este premio aunque lo cierto es que para nosotros el verdadero premio fue cuando hace cuatro años Cruz Roja y CaixaBank se cruzaron en nuestro camino Gracias a eso hoy estamos aquí hoy somos lo que somos o sea que este premio en realidad es tanto de Cruz Roja como de CaixaBank como nuestro Dicho esto Socks Market empezó como un proyecto de autolempleo hace cuatro años para que dos cuarentones pudieran salir de una situación de vulnerabilidad a la que nos había arrastrado la crisis económica anterior Pues ahora no solo sirvió para eso sino que hoy que estamos metidos de nuevo en una nueva crisis económica no solo los que montamos Socks Market sino que todo nuestro equipo está mucho más protegido más formado y más refugiado que lo que nunca tuvimos en la anterior crisis económica no me gusta caer en tópicos pero creo que esto tiene mucho que ver con aquello de enseñar a pescar o dar peces y bueno no me quiero extender mucho más muchísimas gracias y muchísimas gracias por dejarnos formar parte de la familia de Cruz Roja gracias gracias a vosotros enhorabuena y a seguir creciendo que eso es lo importante y más en los tiempos que corren muchísimas gracias fantástico qué emoción qué emoción hemos visto nacer estas empresas en concreto las de consolidación hace un poquito más de tiempo y es muy enriquecedor ver cómo cómo se van efectivamente consolidando vamos con la siguiente categoría que es la categoría emprendedoras hablaba antes mi compañero Javier y el jurado que hoy es el día mundial de la mujer emprendedora con lo cual esta categoría toma especial relevancia las valientes que han abierto iniciativas de autoempleo son Estefany Serpa desde Valencia con su negocio Domiesthetic que ha creado un gran equipo de profesionales en su centro estético expertos en maquillaje manicura depilación e incluso tatuajes Almudena Catalán desde Valencia con su negocio Rockmantic Store una diseñadora y estilista que ha creado su propia marca de ropa con una calidad y diseño exclusivos en tercer lugar Mara Domínguez desde Córdoba con su negocio Easy Estilist lleva toda la vida en el negocio de la peluquería y ha decidido innovar en su centro ofreciendo además servicios orientados al bienestar físico y mental Isabel Centeno desde Valladolid con su negocio Saco Confort esta persona detectó la necesidad de crear sacos abrigos para la protección y comodidad de personas en silla de ruedas y por último Consuelo Zacarés desde Valencia con su negocio Cosmética Natural que consistió en la creación de una marca de cosmética natural como su nombre indica elaborada con productos ecológicos de cercanía y vamos a ver quiénes son las premiadas las valientes el tercer premio es para Isabel Centeno desde Valladolid con su negocio Saco Confort esperamos que este premio sea un impulso para seguir haciendo esos sacos específicos para personas en silla de ruedas el segundo premio se va para Valencia Consuelo Zacarés con su negocio Cosmética Natural enhorabuena enhorabuena a las dos vamos a nuestro corresponsal en Valencia Juan José Collado Ferrandis presidente de Cruz Roja Valencia para otorgar el primer premio de Mujeres Emprendedoras Juan José cuando quieras tienes la palabra Muchas gracias por permitirme comunicar quién es la ganadora de esta categoría es un privilegio estar hoy aquí con vosotros pero vamos a lo que importa Almudena Catalán emprendedora y fundadora de la empresa Romantic fantástico enhorabuena Almudena muchísimas gracias buenos días muchísimas gracias en primer lugar quiero dar las gracias a Cruz Roja por la iniciativa los premios Impulso al Autoempleo y a todos los técnicos y voluntarios y a todos los técnicos y voluntarios muchas gracias por haberme dado la oportunidad de participar en ellos gracias a Ricardo por haber elegido mi proyecto Romantic como el primer premio en la categoría emprendedora quiero mostrarme agradecimiento a Marta y a Victoria por haberme acompañado en todo el proceso del emprendimiento y facilitar la oportunidad de que Romantic pueda crecer este premio te lo quiero dedicar a una persona muy especial una persona que siempre ha apostado y ha creído en mí y me ha animado a pelear porque emprendiera esta persona es mi padre grandísimo profesional un hombre excepcional un hombre excepcional y un gran ejemplo de lucha esfuerzo y orgullo lucha, esfuerzo y sacrificio hoy más que nunca está peleando en la batalla más importante de su vida y desde aquí papá este premio va por ti y por mamá por estar siempre a tu lado quiero que sepáis que Romantic es el proyecto de mi vida es la ilusión y es un sueño Cruz Roja hoy ha portado su granito de arena y que sepáis que voy a seguir apostando y luchando por él hoy quiero invitar a si queréis formar parte de esta ilusión y hacer de esto algo grande Romantic tiene sus puertas abiertas muchísimas gracias muchísimas gracias y enhorabuena Almudena enhorabuena testimonios como el de Almudena le dan sentido a todo y hacen que todo merezca la pena por eso seguimos con nuestro trabajo cada día y merece la pena estos premios vamos con la cuarta categoría la categoría iniciativa si las anteriores eran valientes imaginaos estos que son iniciativas que han arrancado durante la pandemia tenemos en primer lugar a Nuria Rodríguez desde Valladolid con su negocio EcoVisc de fabricación muy acorde a los tiempos de mascarillas y ropa laboral sostenible ofreciendo empleo además a mujeres en dificultad social en segundo lugar Iván Gómez desde Madrid con su negocio ViscCleaner una empresa dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas alérgicas a través de la limpieza y desinfección de suelos y superficies en tercer lugar Odisea Labrador desde Alicante con su negocio Body's Fitness una monitora deportiva que ha creado una academia de clases dirigidas para toda la familia tanto físicas como lúdicas en cuarto lugar Ana Santirso desde Madrid con su negocio Victoria Atelier una iniciativa de fabricación de mascarillas en este caso de telas reutilizables ecológicas y homologadas y en último lugar Elena Plaza desde Valladolid con su negocio Matrística un espacio educativo infantil en un entorno rural a modo de madre de día y vamos a ver quiénes son los ganadores y ganadoras de esta categoría el tercer premio es para Ana Santirso desde Madrid con su negocio Victory Atelier enhorabuena Ana el segundo premio se va para Alicante para Odisea Labrador con su negocio Body Fitness para toda la familia enhorabuena Odisea Labrador bueno y para entregar el primer premio de esta categoría contamos con la presidenta de Cruz Roja Valladolid Rosa Urbón Izquierdo hola Rosa cuando quieras tienes la palabra para conceder este primer premio hola buenos días desde Valladolid desde la asamblea de Cruz Roja Valladolid es un verdadero placer estar aquí y participar en esta iniciativa tan importante y tan necesaria para promover la igualdad de oportunidades en el emprendimiento y autoempleo y sin más ya pues señalar quien es la ganadora en esta categoría que es Nuria María Rodríguez Sánchez enhorabuena Nuria de la empresa Ecovis enhorabuena muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a Cruz Roja gracias al jurado y a Marta la técnico de empleo de aquí de la asamblea de Valladolid pero sobre todo gracias a mi familia y a mis amigos que durante todos estos meses de vértigo me han apoyado porque porque emprender da muchísimo vértigo no sé si somos valientes o temerarias pero pero bueno lo cierto es que cuando tienes una idea de negocio clara que con la que puedes ayudar a personas que lo tienen más difícil y además cuidando el planeta y recibes el impulso y el reconocimiento de una entidad como Cruz Roja que lleva tantísimos años ayudando y al servicio de los más necesitados pues ese vértigo se convierte en determinación y bueno pues esperamos seguir colaborando con Cruz Roja los necesitamos para llegar a todas esas mujeres que han sufrido violencia y que necesitan también que confíen en ellas y bueno quién sabe quizás hasta nos convertimos en los proveedores oficiales de ropa laboral y mascarillas de Cruz Roja muchísimas gracias Enhorabuena Nuria de verdad gracias a vosotras muy emocionante estas cuatro categorías de la categoría general de verdad que es una alegría ver tantos proyectos y poder conceder estos premios Enhorabuena de nuevo y para la última categoría la categoría especial os dejo de nuevo con mi compañero Javier ha sido un verdadero placer acompañaros en este ratito adelante compañero Muchas gracias Lara Muchas gracias la verdad que realmente ha sido está siendo muy emocionante desgraciadamente se termina pero bueno prometemos continuar con otras ediciones de premios y bueno ahora vamos con la categoría especial también muy importante porque desde Cruz Roja teníamos la intención de hacer los premios completamente abiertos a todas las personas autónomas y emprendedoras y a pesar de que no fueran proyectos apoyados directamente desde Cruz Roja queríamos que esas personas autónomas y emprendedoras que han tenido la valentía creatividad y han seguido buscar la oportunidad para emprender en este contexto de crisis y por la pandemia tuvieran la oportunidad de presentar también sus candidaturas pasamos a comentar las candidaturas finalistas dentro de la categoría especial en primer lugar quiero presentar a Ángel Sánchez de Tederife con su empresa Tederife Verde Granel un nombre que lo dice todo y que ha creado una empresa muy importante para bueno que ofrece alimentos ecológicos también productos de limpieza de desinfección todo a granel y todo con el foco del empleo verde por otro lado quería presentar a Cristina Mayo desde León con su empresa Recados Rurales una iniciativa centrada 100% también en el entorno rural pensando en esa España vaciada y que también con un fuerte carácter social a la hora de porque su objetivo no es más que otro que ofrecer servicios a esas personas que lo tienen más complicado por dependencia por ser personas mayores y que tienen otra serie de dificultades y por último presentar la candidatura desde Murcia de Pablo Lacks que ha tenido la gran idea y creatividad de crear su empresa completamente online para proveer en estos momentos de que no podemos salir tanto de casa para que las personas puedan proveerse de piensos para sus mascotas y animales y en este sentido quiero pasar la palabra y quiero conectar con nuestra presidenta en Cruz Rolaja León Victoria Seco Muchas gracias Muy buenas Victoria tienes la palabra Muy buenos días muchas gracias por darme la oportunidad como presidenta provincial de León de comunicar quiénes son las ganadoras de esta categoría es un honor un poder aunque de forma virtual estar en estos premios las ganadoras del premio impulsa en la categoría premio especial son Cristina Mayo y Sara Velasco con su empresa Recado Rural enhorabuena Enhorabuena Cristina Verónica tenéis la palabra Muchas gracias Bueno muchas gracias primero muchas gracias a Cruz Roja a sus voluntarios por el trabajo que hacen por los premios impulsos la verdad es que es un honor haber podido participar todos los proyectos han sido de mucho reconocimiento y para nosotros es un placer con ellos gracias Creo que tenemos un problema de sonido no sé si podía acercar un poquito al micrófono Sí Ahora genial Perfecto Adelante Sobre todo también muchísimas gracias a todos los que han apoyado con comentarios los votos la ilusión y los que han recibido por participar en un concurso natural desde el medio laboral la participación nos ha parecido muchísimo la pena y este premio nos ha impulsado valerá mucho y se ha intentado convertir los retos de las salas rurales en oportunidades con más inversión así que muchísimas gracias a la Cruz Roja por convocar estos premios y nada muchísimas gracias Muchas gracias enhorabuena Recados Rurales con esa empresa que bueno yo que vengo de un sitio también de España vaciada pues la verdad que es una idea y que espero que no solo en León sino que en otros lugares se pueda promocionar y bueno Nosotros también Muchas gracias y ahora que mejor que cerrar este acto de entrega de los primeros premios Impulsa al autoempleo que con nuestro coordinador general Tony Bruel que nos acompaña Muchas gracias Tony Gracias Buenos días a todas y a todos Es un placer poder estar aquí Hoy es un día como dicen un día especial mucho más mucho más especial cuando estamos en momentos tan difíciles donde es tan importante que las personas tomemos la iniciativa y la iniciativa la tomemos desde las pequeñas cosas que podemos hacer cada uno que en este caso son 100 grandes cosas que han pensado personas que quieren luchar en un entorno difícil y convertir sus proyectos en realidad Yo quería acabar nada más con una frase que decimos siempre con mucha muy fácilmente lo de todo el mundo lo oye el querer es poder nosotros somos una organización que está convencida de que las personas saben quieren y pueden pero a veces para poder hay que encontrar entornos que lo faciliten y hay que buscar formas de generar igualdad de oportunidades Todos estos proyectos demuestran que hay mucha gente que sabe y puede y que nosotros lo que tenemos que hacer es empujar para que se se llegue a buen término y la frase pueda convertirse no en una frase que decimos de corrido sino en una realidad Muchas gracias a todas y a todos los participantes y esperamos que en las próximas ocasiones que organicemos estos premios pues no solo lleguemos a las 100 propuestas sino que podamos alcanzar muchas más porque al final eso es lo que se traducirá en empresas iniciativas en definitiva en un empuje a lo que es la dignidad y la mejora en nuestra vida cotidiana Muchas gracias a todos y a todos Primera edición Premios Impulsa al autoempleo ¿Qué es el proyecto Impulsa? Desde Impulsa de Cruz Roja intervenimos con personas que cuentan con importantes barreras y dificultades en su camino al autoempleo actuando para reducir las brechas de género promoviendo sus competencias emprendedoras facilitando el acceso a la financiación y ofreciendo un asesoramiento personalizado Resultados Desde su lanzamiento en 2008 hemos dado respuesta a más de 16.000 personas interesadas en el emprendimiento apoyando la creación y consolidación de 1.700 empresas Y ahora damos un paso más Los premios Impulsa al autoempleo apoyan y reconocen las iniciativas de autoempleo y consolidación de negocios promoviendo la igualdad de oportunidades en el emprendimiento en el contexto actual de pandemia En 2020 se han presentado 108 candidaturas el 68% de ellas lideradas por mujeres autónomas y emprendedoras de las que han quedado finalistas 23 valoradas por un jurado de expertos de 8 personas Se contemplan 4 categorías generales de proyectos apoyados por Cruz Roja Categoría Creación Iniciativas lanzadas en 2019 que continúan en activo Categoría Consolidación Para proyectos con una trayectoria de más de 3 años Categoría Emprendedoras Para apoyar y reconocer iniciativas de autoempleo femenino Categoría Iniciativa Autoempleo Para iniciativas puestas en marcha durante la pandemia y que continúen en activo Y una categoría especial para proyectos creados durante la pandemia sin vinculación a Cruz Roja ¿Quieres saber quiénes son los ganadores? Estás a punto de averiguarlo Primera edición Premios Impulsa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!